Buenas tardes, saludo a la mesa directiva y con la avenia de nuestro distinguido señor presidente. En esta sesión ha habido dictámenes muy interesantes y muy serios, por supuesto, pero dos de ellos hablaban en parte de la problemática que les voy a presentar. Uno hablaba del robo de combustibles, que es un hecho que agravia y que vulnera las finanzas de nuestro país, y otro de ellos que habla también de la cantidad de accidentes que ocurren relacionados con un tipo de vehículos. En Acción Nacional lamentamos profundamente que millones de mexicanos deban de enfrentarse todos los días con el problema de la inseguridad. Actualmente, la sociedad mexicana está atada a una forma de vivir oprimida por la violencia y la criminalidad. Y hay lugares en donde estos problemas son particularmente comunes. Hoy nos preocupa la enorme cantidad de muertes y delitos que tienen lugar en las carreteras federales. En las carreteras federales, en las cuales no se cuenta con los mecanismos de protección necesarios para que la población pueda transitar de forma segura. Ello se debe a la falta de vigilancia y a la poca colaboración que existe entre diversas autoridades y, sobre todo, a la falta de actuación por parte de la Policía Federal. Como resultado, vemos que se han disparado el número de accidentes y delitos tales como robo, homicidio, secuestro o cualquier otro tipo de violencia en estas vías de jurisdicción federal. Todos los días se escribe una o varias historias atroces y de profundo dolor en las carreteras de nuestro país. Nadie puede decir que no conozca de una ausencia de un familiar o amigo cercano que haya fallecido en un accidente. Esas pérdidas nunca se esperan, pero tampoco nunca se olvidan. Es una dolorosa realidad que la inseguridad en las carreteras de México las ha convertido en verdaderas rutas y paraísos de lampa. Tan solo en los últimos cuatro años, el robo de combustible, del cual habló mi compañero Eukid Castañón, pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia por tipo de producto de conformidad con el informe más reciente de Fright Watch International. Se roba y se vende combustible en las carreteras ante la complacencia de la Policía Federal Preventiva a plena luz del día en nuestro país. Tenemos que considerar inevitablemente que los robos a transporte de carga generan pérdidas enormes que perjudican cada vez más a los transportistas y a la economía de nuestro país. Las cifras son alarmantes, pues desde el 2012 el valor de la carga robada crece en un 30% cada año y de estos robos más del 60% se llevan a cabo con agresión y violencia. La inseguridad en el autotransporte rebasa el 15% del Producto Interno Bruto Nacional, según el Centro de Estudios Económicos del sector. Y mientras los ciudadanos exigen seguridad y justicia, el gobierno parece voltear hacia otro lado. La transformación institucional de las fuerzas de seguridad plasmada como meta en el actual Plan Nacional de Desarrollo ha quedado tan solo en un buen deseo por parte de esta Administración Federal. Siendo que es una obligación legal la prevención de accidentes por parte de la PFP, precisamente los accidentes se han incrementado, decía de manera alarmante. Hoy en México fallecen más de 25 mil personas al año en la red de carreteras federales, cuando en el 2014 se registraron menos de 19 mil. Estos números son solo algunos eslabones de una larga cadena de fallas en la política de seguridad de la actual Administración. Lamentablemente, hemos observado una escalada exponencial en los índices de violencia aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. En el caso de las vías de transporte, el tema de la inseguridad ha venido a modificar patrones de conducta de la población al tiempo que ha mermado el desarrollo económico. Por ello, cada vez es más importante asegurar mecanismos que fortalezcan las obligaciones de la Policía Federal en las carreteras. Y ese es el objetivo de la iniciativa que hoy vengo a presentarles. Esta iniciativa que adiciona la fracción sexta al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal para que esta Policía Federal se vea obligada a rendir un informe estadístico de los accidentes que ocurren en los caminos, puentes y autopistas de jurisdicción federal que deberá de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero de cada año. Señoras y señores diputados, los accidentes y delitos en las carreteras son problemas graves que no podemos pasar por alto y que debemos de combatir. Como legisladores estamos obligados a cuidar, vigilar y legislar para que el Ejecutivo, a través de la Policía Federal Preventiva, tome cartas en el asunto y cumpla con su obligación. Es cuanto, señor presidente.